Ejemplo El valor del ejemplo tiene más fuerza que mil palabras, que miles de likes o retweets, que mil videos en YouTube. Como en sí la comunicación es algo muy fugaz y tiene como muchas maneras de ser mirado, muchos puntos de vista. Creo que al ser fugaz como que pasa el momento y no queda como otras cosas que son mucho más importantes como puede ser un ejemplo de una persona y al final como vemos en historia, en cosas así, como que a través de ejemplo nos vamos formando como personas en cambio creo que las comunicaciones hoy en día están un poco mal utilizadas. El hecho de hablar con una persona, ponte tú por Skype, no es lo mismo que hablar con una persona mirándola a la cara. Aunque sea una pantalla, aunque tú la estés viendo, no es lo mismo. No es lo mismo llamar a alguien por teléfono que mandarle un audio de WhatsApp. Como que hay una fina línea que te divide lo que es la persona y su integridad y su manera de ser con lo que pasa a ser una comunicación que como que queda en el tiempo pero a la vez como que se va de tu memoria.